¡Hola gente de YouTube! Hoy os traigo un nuevo vídeo con Antonio, hola, del canal Antonio y sus cosas que lo tenéis en la cajita de información y en la I de información por si os queréis suscribiros. Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Los takis. El reto de los takis. Pero consiste en, nosotros tenemos tres paquitos, después de uno empezamos del menor al mayor, aunque estos dos son iguales de picante, estos dos de picante, estos dos de picante y es el máximo. Eh, ¿quién me da más agua? Vamos así. ¿Quién me da más agua? El primero gana, pierde el plan que me va a ganar. Así que, y esto para escupir por sí. Empieza tú, empiezas tú y yo. Vale, empiezas tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Pica, entero. Pica. Venga, entero. Sí pica, sí pica. Ostras, pues si él dice que pica a mí me va a reventar. Esto no. ¡No! ¡Ay! Es lo que ha cogido otro. Pica pero también está bueno, eh. Puedes beber agua, eh. No, no, gracias. Mmm. Va, bebe agua. Vamos. Rápido. Tienes que salir del tirón porque si no, si no me pega. me está ardiendo la boca, venga ya. Yo la voy a ver. Me aguanto no. Es que pica mucho. ¿Qué perdiste? Ese no la has mordido, ¿no? No, pero porque yo no la voy a ver. No, pero porque yo no la voy a ver. Aguas, toma. Uno a cero, en plan, uno a cero. Ay, no me digas que lo quitaba Es para no perder leche Eh, voy a perder yo Madre mía, lo que pica Este también tiene donde picarse Este es el de la lengua ¿Dónde tiene la... ¿La qué? Lo que pica Este es el picante ¡Yupi! Este es el de la lengua Este es el de la lengua ¿Ya? Este es picante Aunque ponga aquí a igual ¡Uy! Vamos, entero de golpe ¡No puedo, no puedo, no puedo, no puedo ¡Nah! ¡Ay, no puedo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Lo que pica esto! ¿Pero tú has perdido antes? ¡Pues ya! ¡Ah! ¡Pero pica! ¡Has perdido antes! Te has dos pelos Ya has perdido Ya, pero bueno Vamos a hacer el otro ¡Ostras! Vamos a imaginar lo que es un picante No, no, los dos a la vez, sí, los dos a la vez, venga, y ahora este es un pica, te imaginas? Sí, ojalá, es extra fuerte una, dos, que mal huele, una, dos y tres, tiene un ojo rojo, entero de golpe. Pero si yo solo he bebido un poquito, lo voy a echar en la puta, vale? No, miren, es que picó un montón, yo quiero dejar ya el vídeo y echarme un montón de agua por la cara y todo. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis que Antonio tiene un nuevo canal que se llama Antonio y sus cosas que lo tenéis en la cajita de información, en la i de información. Suscribiros, darle a like y besitos.